Hello, Sabrosurita de Loriflame. Bienvenida, Sabrosurita. Te estaba esperando para que vieras este video. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Cintia Cervantes, pero me dicen, ¿te has preguntado por qué eres una persona exitosa? ¿O por qué quieres ser una persona exitosa? ¿O qué es para ti una persona exitosa? Yo creo que una persona exitosa, seas hombre o seas mujer, es aquella persona que está a gusto con su vida, que está feliz, que se puede despertar una mañana y decir, tengo todo lo que necesito. Y que se puede despertar una mañana diciendo, gracias Dios por este día tan luminoso, tan feliz y tan bonito que me has regalado. Y no es aquella persona que está toda triste y deprimida, que se levanta y con el pesar de, ¡ay, otro día! ¡Ay, otra vez! No tengo dinero, me siento mal, me duele la cabeza, tengo sueño, quiero dormir. Una persona exitosa no necesariamente es esa persona que tiene miles de millones en su cuenta bancaria, ni es esa persona que está corriendo, gritando y toda feliz por toda la casa o por toda la calle. Hola señorita, mucho gusto. Hola, muchas gracias. Hola, buenas tardes, hola. No, o sea, tampoco, porque pueden estar demostrando felicidad por fuera, pero a lo mejor están llenos de tristeza por dentro o están vacíos. Una persona exitosa es simplemente y sencillamente la que sigue estos tips. Es la persona que los pone en práctica y que simplemente se mantiene ocupada y que no tiene tiempo para cosas negativas. Comencemos con el tip número uno y para eso voy a utilizar mi librito. Vean nada más qué belleza de librito, ¿sí o no? Aquí dice Pretty Pat y este librito me lo regaló una amiga, saludos a Kari, me lo regaló ella, me lo hizo ella, es de madera. Pero además me encanta porque Frida Kahlo para mí es una mujer que merece nuestro respeto y que merece que la recordemos con mucho valor y con mucho orgullo en nuestra historia mexicana porque fue una mujer muy exitosa. ¿Por qué fue exitosa si siempre estaba enferma? ¿O por qué fue exitosa si siempre estaba como triste? Pues por la sencilla razón de que dejó miles de mensajes en este mundo y en especial en este país dejó mensajes positivos y dejó esa forma de hacernos ver a la mujer como algo fuerte. Y además nos enseñó que pase lo que te pase siempre debes de tener fortaleza y debes de tener valor. Debes de amarte y debes de quererte y debes de saber que no hay nadie más importante en esta vida que tú. Aquí tengo anotados mis 10 tips que hoy te voy a compartir. Así que quédate en este video hasta el final. ¿Te conviene? Yo sé lo que te digo. No te vayas. El tip número uno que te voy a dar y que no puedes perder de vista es no deprimirte. O sea, nunca jamás en la vida te deprimas. Si un día te despiertas y te sientes triste piensa que no es tu culpa. Es simplemente que te falta una sustancia en el cerebro que a veces se segrega, a veces no se segrega porque puedes tener muchos motivos para estar triste. Como que se te muera un pariente, como que no te salió un negocio, como que no tengas dinero. O sea, tienes que tener muchos motivos a veces para estar triste. Pero una cosa es estar triste y una cosa es deprimirte. Deprimirte es cuando ya llegas a ese extremo en el que no quieres hacer absolutamente nada de tu vida. Nada te causa emoción. Todo estás así conjeta y así con ganas de estar acostada. Eso es deprimirse. No permitas que tu cabeza le dé señales a tu cuerpo de que está deprimido. Simplemente razona. Piensa que estás en una temporada o en una época en donde te sientes triste y se vale estar triste. Y si tienes razones por las cuales te sientes triste, pon en práctica soluciones para evitar la tristeza de tu mente y de tu persona. Tip número dos. Levántate temprano y duérmete temprano. Y para las personas que me conocen, mi familia, mis amigas y todo van a decir ay pati, 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 pati. O ay, Cintia, 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 Cintia. ¿Cómo es posible que recomiendes que se duermen temprano? Es que fíjense que yo siempre me dormía súper tarde. O sea, de verdad. Pero ¿sabes una cosa? Me dormía tarde porque así me gustaba. Yo siento que en la noche como que hay personas que tenemos la función de trabajar mejor en la noche que en el día. Pero creo que ahora que he cambiado mis hábitos de dormir y de descansar creo que me va mucho mejor. Entonces, mi tip número dos es que duermas lo suficiente. O sea, si te dicen que con seis horas es suficiente, mentira. Se te van a ver las ojeras, seas hombre o seas mujer. Estas arrugas se te van a empezar a marcar. Aquí te van a salir patas de gallo y te ves como transparente, como que tu piel no se ve rediente. Necesitas dormir ocho horas, de verdad. Ya así, de perdiz, siete. El otro día cuando di un curso de estos que doy de Wedding Planner, dormí cuatro horas y se me hizo fácil. Dije, bueno, no pasa nada. Esa es la primera vez que después de dormir cuatro horas daba un curso. Lo di aquí en la Ciudad de México y saben, fue uno de los cursos en donde sentí como una traición a toda la gente que fue porque las ideas se me iban en el momento porque me costaba trabajo hilar, me costaba trabajo encontrar los ejemplos que normalmente les doy para que ellos logren el éxito en lo que están yendo a aprender. Salí del curso súper cansada y además me acuerdo que le hablé a mi papá y le dije, oye, ¿sabes qué? No me gustó, creo que no di lo mejor de mí y pues me costó mucho trabajo dar el curso y no sé qué tengo, no sé qué me pasa y me dijo mi papá, ¿cuánto dormiste? Y le dije, pues creo que cuatro horas. Me dijo, es eso, Pati, o sea, no puedes tener un 100% de energía cuando simplemente has dormido tan poquito, o sea, no se puede. Entonces trata de dormir súper bien y levántate temprano. Si te levantas temprano, el día te va a rendir muchísimo. El tip número tres es que hagas una lista de las actividades que tienes que hacer al otro día. Eso fíjense que me lo enseñó Lily, una amiga muy querida de Oriflame y me dijo, ¿sabes qué? Cintia, te tienes que organizar, o sea, si no te organizas no vas a poder lograr todo lo que tienes pensado hacer en toda la semana. Entonces yo dije, ay, pero las agendas no me funcionan, o sea, escribo a la agenda y se me olvida lo que escribí en la agenda, así de mal estoy. Entonces dije, bueno, pero puedo hacer una lista en el celular de esas que vas como en el supermercado, que vas tachando en el celular y las vas como eliminando cada vez que haces una. Entonces, el primer día empecé haciendo la lista del día que seguía y entonces, de las 10 cosas que tenía que hacer, pues solamente cumplía 3. El segundo día cumplía 2 y así. Entonces yo dije, no me funciona, ¿por qué no me funciona? Y entonces, me di cuenta que lo que pasa es que no puedes hacer una lista de tantas cosas para un solo día. Hay que ser congruentes. A veces es como que queremos hacer un buen de cosas y nada más quedamos mal y quedamos mal con nosotros mismos, nos desesperamos y al final dejamos de ser organizados porque pensamos que no podemos hacerlo. Pero así no es la cosa. Te voy a explicar cómo lo tienes que hacer. Primero que nada, el domingo, ya que te fuiste al cine a pasear o estuviste en tu casa echando la hueva, entonces haz una lista de lo que tienes que hacer en la semana, de lo más importante. Cosas que tienes que hacer como por ejemplo, no se me vaya a olvidar que tengo que ir a recoger esto de la tintorería, no se me vaya a olvidar que tengo que ir a esta cita, no se me vaya a olvidar que tengo que ir a pagar el teléfono esta semana, etc. Cosas que no pueden perderse de vista porque puedes generar intereses, porque puedes perder negocios, cosas realmente importantes. Todas esas cosas que tienes que hacer en esa semana, hazlas en una lista y entonces decide qué día de esa semana las vas a hacer. Si las vas a hacer el lunes, si las vas a hacer el martes, miércoles o el sábado. Lo mismo con tus tareas en casa, que hacer doméstico o, no sé, limpiar tu ropa, lavar tu ropa, lavar tus corbatas, planchar tu ropa, planchar tus camisas, etc. Lo mismo con el trabajo. O sea, si estás en Oriflame y tienes 10 personas en tu red o tienes 20 o tienes 100, entonces di qué día de esa semana vas a dedicarte únicamente a darles atención a ellas y a decirles que me te han pedido que no se estén haciendo magias y que se pongan las pilas. Y así con todo. Si tú haces una lista, te prometo que vas a ser más exitosa. El tip número 4 que te voy a dar es di no a la ociosidad, o sea, no a la ocio. Mantente ocupada o mantente ocupada. ¿Qué significa esto? Yo sé que tienes muchas cosas que hacer en el día, pero de repente te sobran como unos 10 minutos o unos 15 minutos. ¿Y sabes qué es lo primero que haces cuando te sobra esos minutos? Te metes al Facebook y al Instagram y a las redes sociales y al YouTube a ver mis videos. No, es cierto, sí ve mis videos. Ve cosas provechosas, cosas que te alimenten tu espíritu, cosas que te sumen y no que te resten. Hay gente que le gusta ver cómo se pelea la gente, cómo se insultan o gente que les gustan los videos en donde les pegan a las esposas y todas esas cosas tan negativas que entran en tu mente. De verdad, deja de verlas. O hay gente que se apasiona con la política y ahorita con el actual presidente que tenemos en México solo está viendo a ver qué hace mal y qué está mal para estar molestando a las personas que votaron por él, como yo. Entonces, trata de estar deshaciéndote de todas esas cosas que en realidad es basura para tu cabeza. ¿Te ayudan? ¿Te ayudan a ser mejor persona? ¿Te ayudan a rendir base en tu día? ¿Te ayudan a ser más exitoso? No te ayudan, nada más estás perdiendo el tiempo porque son 10 minutos en los que podrías estar viendo un video que te deje algo positivo o, por ejemplo, podrías hacer una lista de cosas que podrías hacer para generar dinero o podrías estar buscando personas que puedas invitar a Lori Flame y entonces tú empiezas a ganar dinero o si no te gusta Lori Flame podrías buscar otro negocio en donde tú puedas explotar tu inteligencia y buscar hacer dinero. Hacer dinero es muy bueno. ¿Por qué? Porque el dinero es abundancia y Dios nos lo da para que tengamos mucha abundancia en nuestras vidas para que podamos ayudar para que podamos compartir para que podamos comer rico etc. Entonces es importante que no pierdas el tiempo en tonterías. Ese es el motivo del por qué ya casi no me meto a mi Facebook porque pues ya no tengo tiempo de meterme 10 minutos al Facebook prefiero mejor estar generando dinero y estar buscando más personas que se metan a Lori Flame así que mantente ocupado todo el tiempo no estés de ocioso. El tip número 5 que te voy a dar es haz ejercicio. Si tú no haces ejercicio por lo menos 20 minutos en un día créeme que te vas a sentir flaco ojeroso y sin ilusiones necesitas sentirte vigorosa fuerte fornido sabroso pachoncito pero eso solo lo consigues con el ejercicio puedes hacer ejercicio en tu casa no tienes que irte a ningún gimnasio puedes hacer abdominales en tu casa sentadillas incluso hasta mover los brazos o sea de verdad tienes que hacer ejercicio porque si no haces ejercicio tu cuerpo no lo estás alimentando y un buen amigo me dijo hace muchos años que hay que alimentar tres cosas en nuestra persona uno nuestro cuerpo con ejercicio dos nuestra alma con cosas espirituales y nuestro cerebro con cosas que valgan la pena si tú no alimentas tu cuerpo entonces ¿qué crees? jamás vas a ser una persona exitosa además ¿sabes qué? que eso te ayuda a liberar endorfina que es esa sustancia que te ayuda a sentirte feliz completo y vigoroso entonces trata de hacer ejercicio por lo menos cada tercer día hazlo en tu casa hay muchos videos de YouTube en donde puedes copiar los ejercicios hacerlos sin ningún problema súper fácil y además te vas a poner bien sabroso el tip número 6 es que te arregles mucho de verdad bueno ustedes van a decir ay pues ¿por qué no te arreglas? ¿verdad? pero o sea no estoy tan arreglada pero tampoco estoy fodonga nunca me van a ver fodonga en la vida nunca el otro día me dijo mi esposo oye pues vamos a desayunar ponte un pan y yo o sea desayunar a un restaurante y con pan dije o sea a menos que venga de hacer ejercicio y como que me agarraron las prisas y entonces pues ya me metí al restaurante y pues ya tenía de hambre pero como qué necesidad o sea qué necesidad si puedo bañarme arreglarme y bajar super fashion a desayunar o sea no no me cabe así son los hombres pero si tú eres hombre y estás viendo este video o sea arréglate super nice todos los días ¿sabes por qué? no es para los demás arréglate para ti ¿no te pasa que cuando te arreglas te sientes así como muy pues como muy vigoroso como muy feliz como positivo y además con mucha energía y cuando no te arreglas y estás todo sudado todo así todo mugroso hasta te enfermas te sientes como que te duelen algo o cuando estás enfermo si te arreglas te sientes mejor pero si no te arreglas te sientes más enfermo entonces arréglate mucho o sea arréglate como si realmente diario tuvieras una cita con un cliente porque eso va a generar una impresión muy buena de todas las personas que te encuentres en el camino y hay días que no te vas a encontrar a nadie pero vete al espejo y entonces te vas a encontrar contigo mismo y vas a decir qué bonito estoy qué guapa qué bonita qué hermosa y entonces eso te levanta el ánimo te levanta la autoestima y sabes que eres hermoso por dentro y por fuera el tip número 7 es haz negocios y me vas a decir sí pero a mí no me gustan las ventas bueno si no te gustan las ventas pues idea cómo vas a hacer negocios si no haces negocios nunca vas a poder ser una persona exitosa y a qué me refiero cuando vamos a hacer negocios o sea cómo quieres tener dinero si no haces nada para tenerlo si no quieres estar en el oriflame aunque ya te dije mil veces que aquí hay dinero intenta buscar muchas ideas para hacer negocios debe haber alguna forma que a ti te quede súper bien en donde puedas invertir un poquito tu dinero y hacerlo crecer eso te ayuda a generar a generar a generar y a ser más exitoso el tip número 8 es aliméntate sanamente no comas tantas porquerías en la calle y sobre todo no te malpases lleva una alimentación en donde estés comiendo constantemente pero comida nutritiva fruta come verduras come semillas come nuez come cosas que realmente te funcionen y te hagan sentir mejor si tienes alguna enfermedad como colitis gastritis no comas alimentos que te van a hacer sentirte mal porque tú no lo entiendes o no lo ves así pero cuando te sientes mal no puedes trabajar a gusto no puedes rendir al 100 si tienes un dolorcito un dolorcito por mínimo que parezca todo el día te sientes mal hasta te pones de malas y quién va a rendir o quién va a ser exitoso si te sientes mal entonces cuida mucho tu alimentación y trata de cuidarte todo el tiempo de lo que comes a qué hora comes a qué hora te duermes etcétera pero aliméntate sanamente el tip número 9 es súper importantísimo aléjate de las personas tóxicas y negativas de verdad toda esa gente que todo el tiempo se está quejando y que la tienes a un lado o incluso en tu propia familia solamente te resta y te quita energía es una persona que no te suma son personas que en vez de alentarte a ser mejor persona te alientan a ser peor persona aléjate de ellas yo sé que se escucha muy feo triste y pues es triste la verdad pero de verdad mientras más estés con ellas más negativo te vas a volver son personas que no te ayudan y que además te hacen sacar lo peor de ti porque empiezas a participar en sus formas de ser y de repente si tú no eras criticón empiezas a ser crítico si tú no hablabas mal de la gente empiezas a hablar mal de la gente y si tú no tenías pensamientos negativos empiezas a tener pensamientos de negatividad hay gente que en vez de decirte oye mira hay que hacer esto hay que hacer lo otro y por qué no hacemos esto te dice qué horror todo el tiempo está horrible mi esposo o mi esposa ya no la aguanto qué horror estoy harto harta mis hijos me tienen hasta la no tengo este no tengo ánimos de nada oye ya viste el nuevo presidente a ver cómo nos va no manches este país está de la chingada nos va a ir súper mal ya viste que no hay dinero para nada no sé cómo te esté yendo a ti pero a mí me está yendo súper mal y luego le cuentas tus cosas oye fíjate que me gané esto ah órale pues qué bien oye fíjate que ya voy en el 21% en oriflame ah poco qué bien hasta ni siquiera se les ve que les dé gusto tus triunfos o tus cosas que te pasan o sea qué necesidad tienes de estar con esa gente hay que alejarse porque sabes que esa gente no te ayuda a ser una persona exitosa júntate con personas positivas y trabajadoras que te ayuden a ser mejor persona y que te ayuden a dar lo mejor de ti aléjate de toda esa gente negativa que todo el tiempo se está quejando de sus vidas y de la vida de los demás hasta lo que no comen les hace daño aléjate de esas personas tóxicas esas personas que todo lo hacen de pedo y que siempre están molestándote y que siempre están viendo lo que haces mal que no son capaces de decirte oye qué bonita te ves oye te ves bien guapo oye qué bonita corbata o sea o además que te intentan decir que te ves bonito pero en realidad te lo dicen por compromiso y tú sabes aquí se siente miren aquí se siente cuando las personas no son realmente sinceras aléjate de esas personas no te van a ayudar nunca a ser una persona exitosa y bueno el tip número 10 es el mejor de todos tal vez debería ser el primero pero lo dejé así como para el último para que se te quede aquí guardadito sé una persona positiva y feliz necesitas sentirte feliz con lo que tienes dice la cabala o dice la energía positiva que lo que tienes en este momento es lo que necesitas por eso no tienes más porque lo necesitas mira si tienes poco es que es lo que necesitas para darte cuenta que necesitas más y necesitas trabajar y echarle ganas para que llegue más pero lo que tienes ahorita es lo que te está haciendo que tú llegues a ese momento en tu cabeza en el que dices ya quiero un cambio me explico y no estés deseando lo que otros tienen eso es lo peor que pueden hacer eso se llama envidia puedes desear muchas cosas para ti pero no lo que otros tienen puedes desear una gran casa pero no la casa de puedes desear un gran coche un coche una camioneta pero no la camioneta de fulanita o el coche de fulanito no desees las cosas de los demás desea cosas que hay en el universo y que seguramente van a llegar para ti sea una persona positiva y siempre siempre ten la certeza de que todo va a llegar a tu vida si tú no tienes esa certeza créeme que no va a llegar las cosas se atraen y el poder de la atracción es bastante fuerte y está comprobadísimo que este universo así funciona lo que está en tu cabeza está en tu vida lo que está en tu mente llega a tu vida entonces piensa cosas positivas porque si piensas cosas negativas todo eso va a llegar si la estás pasando mal en tu matrimonio si estás harta de tu marido o harta de tu esposa créeme que todo va a seguir igual mejor ponte a ver las cosas positivas que tiene ella o que tiene él y entonces todo va a empezar a cambiar si de a de plano no lo aguantas o no lo aguantas pues divorciate no te estés quejando no estés ahí en una zona de confort porque ay es que no tengo quien me mantenga ay es que esta casa me gusta ay es que este trabajo pues me va muy bien y me paga bien pero pues odio este trabajo no estés quejándote si no te quieres mover si te quieres quedar ahí pues entonces deja de quejarte pero si tú quieres que tu vida cambie muévete porque tiene la certeza de que a donde te vayas te va a ir mejor mi mamá siempre decía pati la gente tiene muchos problemas en su casa tiene muchas cosas tristes por las cuales pasar no necesita gente negativa a su alrededor o gente contándole sus problemas o sus tristezas la gente necesita gente positiva que te ayude a estar más contento en esta vida así que tú debes de estar feliz trata de estar feliz y trata de estar contento y comparte felicidad comparte positivismo y si hay gente muy negativa en tu casa no te preocupes por experiencia te lo digo que se les va a quitar y poco a poco se van a ir haciendo como más positivos y más como tú como a ti te gusta van a ser más contentos van a estar más felices y pues yo espero que este video te haya gustado y que apliques estos 10 tips en tu vida para que seas una persona mucho más exitosa de lo que ya eres gracias por ver un video más te quiero mucho sabrosurita ¿sabes por qué te digo sabrosurita? porque tu corazón está sabroso tu boca está sabrosa tu cuerpo está sabroso todo en ti está sabroso pero tú no te has dado cuenta solo basta que te veas en el espejo y digas estoy sabroso oigan y ya les hice el video de la de cómo utilizar la olla de lenta cocción así que váyanse a mi otro canal y vean las carnitas que hice no se lo vayan a perder le dan like se suscriben también y pues hagan lo que más les guste en su vida hagan cosas que no han hecho a esta edad no importa la edad que tengas nunca es tarde para hacer lo que más te gusta mensaje para todas las socias de Oriflame perdónenme si me tardo en contestarles perdónenme si me tardo en en ayudarles pero pues ustedes saben que tengo otro trabajo aparte de este y pues que a veces estoy muy saturada y tengo mucho trabajo y pues últimamente con lo del cambio de casa y todo estuve muy muy atareada pero ya ya estoy en mi nueva casa ya estoy como con las pilas renovadas y pues vamos a seguirle echando ganas a Oriflame y a los videos cuídense mucho sabrosuritas los quiero mucho nos vemos en el próximo video bye chau Gracias.